Música Muy buenos días queridos hermanos del Arquidiócesis de Manizales Les saluda el padre Gabriel Quintero, sacerdote de esta querida Arquidiócesis Transmitiendo desde la parroquia de San Bartolomé al norte del departamento de Caldas en el municipio de Pácora Qué gusto saludarlos en este día y en el marco de nuestra semana de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario Agradezco mucho el esfuerzo de nuestro delegado de los medios de comunicación y de todo su equipo de trabajo Que han hecho todo lo posible para llevar a todos ustedes esta fiesta tan importante Los 120 años de nuestra Arquidiócesis de Manizales Saludo también a todos los amigos de la Arquidiócesis Personas de otras ciudades, de otras diócesis, inclusive de otros países que siempre han estado acompañando a la Arquidiócesis En sus ceremonias y celebraciones, en sus charlas formativas a través de este canal de Youtube Hemos hecho un recorrido muy especial de la fe La Arquidiócesis de Manizales ha caminado siempre de la mano de Dios desde su fundación Y ahora nos corresponde a nosotros seguir llevando la antorcha de la fe Al estilo de los Juegos Olímpicos Vamos llevando todavía esta antorcha para entregársela a las siguientes generaciones Nos ha iluminado siempre la presencia de la Madre de Dios La presencia del Espíritu Santo que impulsa nuestro caminar Invoquémosle en este momento para que nos ayude a discernir lo que es la voluntad de Dios Lo que Él nos está pidiendo en este momento particular a nuestra Iglesia Arquidiócesana Te invitamos Espíritu Santo para que nos ayudes a todos nosotros a discernir los signos de los tiempos A la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia Te invitamos Espíritu Santo para que seas tú nuestro guía Para que tú nos muestres lo que debemos hacer Para que nos muestres lo que debemos cambiar Y para que inspires en cada uno de nosotros un profundo deseo de ser Iglesia De ser un solo corazón y una sola alma Como lo dice el texto de los Hechos de los Apóstoles Te agradecemos Espíritu Santo por tu compañía Y por darnos a nuestra Madre y Señora La Virgen del Rosario La Madre de Dios Que nos acompaña y que ha guiado el caminar de esta Arquidiócesis Que se ha puesto bajo su cuidado Queridos hermanos He querido tomar para esta charla Somos familia gracias a la fe He querido tomar el texto del Evangelio de San Lucas En el capítulo 8 Versículos 19 al 21 Lo voy a leer en este momento Se le presentaron su madre y sus hermanos Pero no lograban acercarse por el gentío Le avisaron Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él les replicó Mi madre y mis hermanos Son los que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen Hermanos he querido tomar este texto Por lo que hoy les voy a compartir El Espíritu Santo nos ilumina a todos Y a mí me ha iluminado este tema Lo considero necesario Que reflexionemos sobre los lazos de la fe Sobre los lazos del reino de los cielos Miremos en primer lugar este texto El Señor está predicando Está dando parábolas Acaba de dar la parábola del sembrador La parábola de la lámpara Entonces está hablando del reino de los cielos Y ahora este episodio que pone aquí El evangelista San Lucas Se le presentaron su madre y sus hermanos En algunos casos Nos hemos basado en este texto Para cierta discusión sobre los hermanos de Jesús O los hijos de la Virgen María Pero hemos descuidado a veces La segunda parte que es mucho más importante Ya sabemos muy bien que esta palabra Los hermanos de Jesús Jesús es una palabra de familia extensa Que se refiere a tíos, a primos, familiares cercanos No necesariamente a hijos de Nuestra Señora Entonces no nos vamos a quedar allí Simplemente miremos Llegó la familia de Jesús Sus parientes cercanos Entre ellos su Madre Santísima Miren la relevancia de la familia En nuestro contexto cultural Del eje cafetero Del arquidiócesis de Manizales Es muy importante La referencialidad familiar Que cada uno de nosotros trae Para nosotros es muy importante La casa donde nos criamos La casa de nuestros padres y abuelos Y constantemente hacemos referencia A situaciones familiares Es muy importante la familia Pues bien, esta familia se presentó ante el Señor Y entonces le avisaron Tu madre y tus hermanos están fuera Y quieren verte Seguramente él estaba en una predicación Por lo que nos sugiere el texto Arreglón seguido Estaba conversando con la gente Estaba exponiendo su doctrina Y entonces le dicen Señor, te busca tu familia Las personas más importantes para ti Están allá afuera Ve y atiéndelos Nosotros esperamos Seguramente esa fue como la intención De esta afirmación Y entonces contesta el Señor Mi madre y mis hermanos Son los que escuchan La palabra de Dios Y la cumplen Hermanos, esto es maravilloso Porque aquí el Señor Pone los lazos del reino de los cielos No en el vínculo de la sangre Sino en el vínculo de la fe Es decir Que el vínculo de la fe Nuestro autismo que nos hace ser hermanos Hijos de un mismo padre Puede ser mucho más importante Que los lazos de la sangre Hermanos, es necesario Que meditemos en esto Somos familia Gracias a nuestra fe A la fe de la iglesia Al bautismo que hemos recibido Entonces siempre Ha querido el Señor Formar su familia La familia de Dios Pero a partir del vínculo de la fe Pero nosotros Por nuestro instinto natural Nos vemos forzados Prácticamente condicionados A continuar en el vínculo de la sangre Como si tuviera cierta superioridad Y entonces ahí es donde fallamos A nombre de la iglesia Yo quisiera incluso pedir perdón Cuando nosotros Los agentes pastorales Obispos, presbíteros, diáconos Religiosos, religiosas, misioneros Seminaristas, novicios, novicias Agentes pastorales Que nos consagramos Al servicio del Evangelio Ponemos nuestra familia de sangre Por encima de la familia de la fe De la familia de Dios Por esto les quiero pedir perdón Porque claramente el Evangelio nos dice Mira, la familia que Jesús quiere Es la familia de la fe Que todos los que creen en Él Sean un solo corazón y una sola alma Esto es lo que quiere el Señor No lo podemos negar Cuando Él llamó a sus apóstoles A los doce Él mismo quiso conformar Su pequeña comunidad de fe Pero no fue una pequeña comunidad Donde cada uno iba a aparentar Iba a ser una persona aislada Solo a escuchar una doctrina Y a compartir un poco De su experiencia personal con la fe No, ellos convivieron realmente Caminaron juntos Por todas partes En Israel Esa es la pequeña comunidad Al estilo de Jesús Hemos fallado quizá En estos 120 años En algunos aspectos En algunos aspectos Sobre todo cuando nos hace falta Ensanchar el corazón Como lo dice un salmo incluso Le pedimos al Señor En un salmo Que ensanche el corazón Es decir Que nos haga capaces De amar de verdad De amar A todos aquellos Que nos rodean La Virgen Santísima Es modelo Modelo de oyente De la palabra Modelo de discípula Ella misma Nos está inspirando Este seguimiento Este seguimiento Del Señor Aquí Al parecer La familia de Jesús Esos parientes cercanos Han quedado A un lado Porque entonces Él dice Mi madre y mis hermanos Son los que escuchan La palabra de Dios Y la cumplen Creo que algunas traducciones Dicen Señalando A las personas Que estaban con él Lo dijo Estos son Mi madre y mis hermanos Los que escuchan la palabra Y la cumplen Quizá la familia de Jesús Se sintió un poquito A un lado Tal vez marginada Pero en definitiva Lo que quería Jesús Era ampliar Ese concepto de familia Entonces mis hermanos Los lazos del reino No se fundamentan En la sangre Sino en la fe De hecho el Señor dice Nadie tiene amor Más grande Que aquel que da la vida Por sus amigos Fíjense que no dice Que aquel que da la vida Por sus padres Por sus hermanos Por sus primos hermanos Por sus sobrinos O por sus hijos Miren que la palabra Osada es Amigos Para incluir En ese concepto A todas las personas Que nos rodean A todos aquellos Con quienes Tenemos un vínculo especial Pero también El vínculo de la fe Nadie tiene amor Más grande Más grande Que el que da la vida Por sus amigos Ese amor tan grande Es el que quiere Jesús Para cada uno de nosotros Antiguamente La fe Si se basaba En un lazo de sangre La descendencia De Abraham O la marca De la circuncisión Ese era el vínculo Y el signo De pertenecer A la familia De Dios En la tierra Pero Jesucristo nos dice No Esto va mucho Más allá Es el vínculo De la fe Todos Los creyentes Compartimos Esta Afiliación Divina El Señor El Señor Nos invita Entonces A ensanchar El corazón A entender Que familia No solamente Son mis padres Hermanos Tíos Sobrinos Hijos Nietos No solamente Ese núcleo No Familia Es también Mi prójimo Recuerdan Ustedes El primer mandamiento Como lo resume Jesús Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y al prójimo Como a sí mismo No nos dice El Señor Tienes que amar A quien no conoces A un extraño De otro lugar Amarlo en cuanto Ser humano En cuanto persona Digna Incluso En cuanto hermano En la fe Si Debemos amarnos Todos Pero este mandamiento Dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Al que tienes A tu lado Sean tus papás Sean tus hijos Cualquier familiar También tus amigos También la persona Con la que compartes Diariamente Compañeros de estudio O de trabajo Ese es tu prójimo Ese es tu prójimo Y a este prójimo Es a quien Debes amar Como a ti Como a ti mismo Como a ti misma Debes amarlo Entonces Aquí nos damos cuenta Con estos textos Que he podido mencionar Que los lazos Del reino De los cielos En definitiva Se fundamentan Es En el vínculo De la fe No en el vínculo De la sangre Esa familia De Dios Mis hermanos Se hace concreta En la arquidiócesis De Manizales En cada parroquia En cada institución De esta iglesia Particular Se hace presente La familia De Dios Por eso La primera motivación Es Aprender a ser Familia Entre nosotros Los hermanos En el seminario Mayor Las instituciones En la curia Arzobispal Cada delegación El SECAM Los colegios Bueno Cada institución Arquidiocesana Tiene esa intención Ser familia De Dios En la tierra Por supuesto Cada parroquia Yo sé muy bien Que es difícil Tal vez algunos Dirán Padre Gabriel Esta visión Es un poco Utópica Esta visión Está muy elevada La realidad Es distinta Es diferente Somos egoístas Desconfiados Yo les diré Tienen razón Hermanos Tienen razón Pero eso no significa Que el evangelio Entonces Deba cambiarse Esta fue la intención De Jesús Y debemos seguir Luchando todos los días Hasta lograrlo Quizá no Con la gran multitud De creyentes Pero lo podemos Hacer poco a poco Con nuestro prójimo Con el prójimo En la pequeña comunidad En el movimiento Apostólico En el grupo juvenil En el grupo bíblico Los que no están En ningún grupo Entonces Con los vecinos Con todos los hermanos Con las personas Que van a la Eucaristía Con quienes nos Encontramos diariamente Podemos tener Un corazón amplio Y decir Yo amo a esta persona Yo la respeto En esta persona Recibe también El amor de Dios Y debo hacer lo posible Por iluminar su vida Como también ella Ilumina Mi propia vida Necesitamos Afirmarnos En la fe Hermanos Este es otro punto Afirmar en la fe A los hermanos Afirmarnos en la fe ¿Qué es la afirmación? Desde la psicología Afirmamos a una persona Cuando podemos Hacer algo bueno Por ella Y cuando le demostramos Que su vida Ha sido realmente útil Y necesaria Para nosotros Así se afirma Una persona Nos sentimos afirmados Cuando en los ojos De un hermano Necesitado Se refleja Mi valor Mi virtud Mi carisma Por ejemplo Cuando hacemos Una obra de caridad Y vemos en los ojos De esa persona Gratitud Pero además de gratitud Una mirada que dice Tú eres una persona buena Tú eres una persona Que busca El bien El bien para los demás Que buscas también El amor La caridad Tú eres una persona Valiosa Por esto que acabas De hacerme a mí Cuando leemos En esos ojos agradecidos Todos estos valores Y nos dicen Mira tú eres bueno Por esto que hiciste Nos sentimos afirmados Y entonces sentimos deseo De seguir Haciendo estas buenas obras De caridad Ese es un ejemplo Pero hay que hacerlo En la pequeña comunidad En la parroquia En esta gran familia Que es la arquidiócesis Nosotros también Nosotros también Como presbiterio Arquidiocesano Afirmar al hermano Y decirle Hermano mira Estas son tus cualidades Estas tus virtudes Y esto lo bueno Que tú nos has aportado Sigue creciendo En Dios Sigue creciendo Y dando fruto En las manos De Dios No permitas que Las situaciones Personales O los tres enemigos Del alma Yo siempre Hablo es de ellos Porque ahí se resume Todo lo que es pecado El demonio El mundo Y la carne No permitas que Esos enemigos Del alma Dañen esta obra Hermosa Que Dios Está haciendo En ti Y que eres Tú mismo Y tú misma Es así como Nos afirmamos Pero nos hemos Acostumbrado A ser egoístas A criticarnos Lo decimos Coloquialmente Arrajar De los demás Es criticar A criticar Negativamente Hay una crítica Constructiva Que se le hace A la persona Para que pueda mejorar Pero nos hemos Dedicado es A criticar Nos indispone A veces La presencia Del otro Nos indispone Lo que el otro Dice o hace Debemos preguntarnos Primero Esto que esta persona Hace Viene de Dios Se lo ha inspirado El Espíritu Santo Porque recuerden Que los santos Que nos dan Tanto testimonio Son personas Que fueron Muy criticadas En su momento Muy perseguidas Por las autoridades De la iglesia Por sus hermanos Por sus familias Entonces Vayamos con ese cuidado Más bien afirmando A los demás Para poder crecer En el vínculo De familia De Dios Que es lo que somos Nosotros Afirmación A los demás Lo hemos hecho Tal vez De manera equivocada Yo recuerdo Mucho Hace Algunos años Un joven Que entró A un movimiento Apostólico A algún movimiento Que no Quiero mencionar Porque no quiero Ser sesgado Simplemente Quiero el ejemplo Un movimiento Pero el joven Tenía muchas ganas De entrar al movimiento Se dejó impactar Por Por como lo convencieron De entrar allí Por sus encuentros Sus actividades Ingresó Pero era un movimiento Que tenía unos distintivos Particulares Y entonces Este joven En su adolescencia Quería entrar Al movimiento Más por el distintivo Un distintivo Tangible Un accesorio En su cuerpo Más por esto Y por lo que significaba Una especie de estatus Ante los demás Que en sí Por conversión Entonces ¿Qué ha pasado Mis hermanos? ¿Ha pasado Algo triste? Si la sal Se vuelve sosa Entonces ¿Qué podremos hacer? Pregunta el evangelio En algún otro capítulo Quiero Explicarlo mejor De la siguiente manera Estuvimos hace poco Los sacerdotes En un curso De formación El presidente De la conferencia Episcopal de Colombia Monseñor Urbina Nos hablaba Y nos decía Al final Estamos Volviendo A un pelagianismo Que es una herejía De la antigüedad Somos pelagianos Entonces A mí me quedó sonando Esto Me puse a consultar Revisé Busqué otra vez Que es la herejía Pelagiana Busqué mucho Pero en sí La respuesta De lo que quería decir Monseñor Urbina La encontré En una exhortación Apostólica Del Papa Francisco Llamada Gaudete Et exultate Sobre el llamado A la santidad En el mundo actual Miren hermanos Lo que encontré Y lo que quiero decir Con el ejemplo De este joven Que quiso entrar A esa comunidad O a ese grupo Pero un poco Llevado Por el distintivo Y por el estatus Más no por una Conversión sincera Miren lo que nos dice El Papa En el numeral 57 De Gaudete Et exultate Todavía hay cristianos Que se empeñan En seguir otro camino El de la justificación Por las propias Fuerzas Ese es el pelagianismo Dice que nos salvamos Pero por mérito propio Por nuestras propias Decisiones El de la adoración De la voluntad humana Y de la propia capacidad Que se traduce En una autocomplacencia Egocéntrica Y elitista Privada Del verdadero amor Miren esta joya Que está en este texto Sobre la santidad En el mundo actual Hermanos Y porque el numeral 57 Tiene como título Los nuevos pelagianos Aquí entendí yo Lo que nos quiso decir El presidente De la conferencia Episcopal En el pasado curso De formación Del clero Del arquidiócesis De Manizales Porque somos Los nuevos pelagianos Porque nos dejamos Llevar por la autocomplacencia Egocéntrica Y elitista Privada Del verdadero amor Y por eso tenemos Parroquias Grupos Movimientos apostólicos Y comunidades En donde no Se quieren las personas Porque el otro Sirve solo Para la autocomplacencia Egocéntrica Donde utilizo al otro Para un servicio Para un ministerio Pero cuando Esa persona falla Cuando necesita Que yo sea su padre O su madre Su hermano Su hermana Sus hijos Ahí no estamos Para ellos Solo en los vínculos Relacionales Externos Pero cuando hay que Ser familia Y sufrir por el otro Y amar a los demás Como a hijos O hermanos O padres Fallamos completamente Lo ha dicho El Papa Francisco No lo he dicho yo Solo que yo Me hice consciente De esto Y he querido Compartirles En esta charla Esta gran verdad Nos quedamos En una autocomplacencia Egocéntrica Y miren lo que dice Esta autocomplacencia Egocéntrica Elitista Y privada Del verdadero amor Se manifiesta De estas maneras Obsesión Por la ley Ah Cuantos grupos Son obsesivos Son obsesivos Algunos de ellos Incluso En contra del Papa Francisco Porque se han dejado Llevar por sus terquedades Por sus pareceres En vez de Amar a la iglesia De mirar Los signos De los tiempos Se han obsesionado Con la ley Tanto Que terminan Por fuera de ella La fascinación Por mostrar Conquistas sociales Y políticas Hermanos Nuestros grupos No son para conquistar Yo sé que estamos En el mundo De las redes sociales Pero Tenemos que cuidarnos Yo mismo Tengo un canal De Youtube Padre Gabriel Quintero Les agradezco mucho Si se suscriben A este canal A propósito Pero yo soy muy consciente De que esto es Para llegar A más personas Con el mensaje De Dios No para mostrar Conquistas sociales Y políticas Porque hay grupos Movimientos Que han desvirtuado Su esencia La ostentación En el cuidado De la liturgia Otra manera En como se manifiesta Es autocomplacencia Egocéntrica Somos ostentosos A veces Nosotros Ya un poco más Los pastores O en las comunidades Religiosas Somos a veces Ostentosos En el cuidado De la liturgia De la doctrina Y del prestigio De la iglesia Pero No tenemos en cuenta A la persona Nos ofuscamos Porque yo Por supuesto Yo soy sacerdote Y cuando estamos En la liturgia Y algo De pronto No funciona bien Nos ofuscamos Pero a veces Prima la norma Por encima Por encima De la persona Pudiendo Tal vez Enseñar Con amor La vanagloria Ligada A la gestión De los asuntos Prácticos El embeleso Por las dinámicas De autoayuda Entonces hacemos La iglesia Sal Por eso Por eso les mencioné Si la sal Se vuelve Sosa El numeral 58 De Gaudete Texultate Lo explica muy bien Y entonces Nos dice Finalmente El número 59 Sin darnos cuenta Por pensar Que todo depende Del esfuerzo humano Encausado por normas Y estructuras Eclesiales Complicamos El evangelio Y nos volvemos Esclavos De un esquema Que deja Pocos resquicios Para que actúe La gracia Miren hermanos Esta joya Y esta maravilla Hoy para nuestra iglesia Arquidiocesana De Manizales Lo que nos ha dicho El Papa En esta exhortación Y lo que he querido Compartirles a la luz De este texto Del evangelio No podemos permitir De ninguna manera Que nos pase esto Porque somos una iglesia De 120 años No muy joven Pero tampoco Muy antigua Somos una iglesia Así madura Y es necesario Dar ese testimonio De la fe Somos una iglesia Arquidiocesana Que ha caminado Con grandes logros Con obras Maravillosas En cada parroquia La evangelización En nuestro territorio Es admirable Yo admiro mucho Mi arquidiocesis De Manizales Por eso mismo Es que quería Llamar la atención Sobre este hecho No podemos complicar No podemos complicar El evangelio Y vivir esclavos De los esquemas Esto cuando ocurre Cuando el otro Para mí Ya no es prójimo Cuando el otro Para mí Ya no es familia Ustedes que participan En grupos apostólicos Movimientos Pequeñas comunidades Háganse esa pregunta En mi pequeña comunidad En mi grupo Apostólico Como vivimos Las relaciones Entre nosotros Son relaciones Cordiales Cuando nos encontramos Nos saludamos De abrazo Nos queremos Y salimos Pero en toda la semana No nos acordamos Del otro Son relaciones Cordiales En donde cada uno Puede compartir Lo que hay en su corazón Pero cuando nos necesitamos En las situaciones Difíciles de la vida No estamos Solo contamos Con la familia Padres Hermanos Hijos Tíos Primos ¿Cómo son Esas relaciones? Porque si son relaciones Solamente de estructura Entonces No somos familia De Dios Y hemos complicado El evangelio Nos hemos vuelto Esclavos De las estructuras Y de las normas Y vamos a vivir La fe como una Autocomplacencia Egocéntrica Y elitista Y esto va para todos Para la comunidad Parroquial Para la institución Incluso para el seminario Mayor Para todos Para cada comunidad Religiosa Especialmente Para ellos Que son Los llamados En la iglesia A mostrar Ese amor De familia Ese amor Desde la fe Para todos Nosotros Por supuesto Que si Yo soy el primero Que me cuestiono Con esto Todos los días Entonces hermanos Es triste Cuando constatamos Que vamos Que vamos llegando A veces A una corrupción Espiritual La corrupción Espiritual Que nos aleja De la verdad De Dios Que nos aleja Del amor De los hermanos La corrupción Espiritual De tener Comunidades Pero solamente Para beneficio Personal Hermanos Yo conozco Movimientos apostólicos Que Desvirtuaron La sal Del evangelio En ellos Y que Quieren tener Muchos seguidores Pero solamente Para ciertos Beneficios Beneficios Económicos Extrayendo Pues Ofrendas O Diferentes Aportes Beneficios A nivel De estatus Y de importancia Porque a más Seguidores Más Autoridad De sus Líderes Quienes Sean Quienes sean Líderes De movimientos Apostólicos Revísense En esto Bueno Toda esta gente Está acá Yo comencé Este movimiento Yo ejerzo Cierto liderazgo En esta pequeña Comunidad O en este grupo Apostólico ¿Cómo estoy Manejando esto? ¿De verdad Soy para los demás? ¿O los demás Son para mí? ¿He venido A servir? ¿O he venido A ser servido? Esto es lo que Debemos preguntarnos También nosotros Los pastores De la iglesia Constantemente Porque somos Los primeros En riesgo De corrupción Espiritual ¿Qué nos dice El Papa Francisco Sobre la corrupción Espiritual? Numeral 165 De Gaudete Et Exsultate La corrupción Espiritual Es peor Que la caída De un pecador Porque se trata Porque se trata De una ceguera Cómoda Y autosuficiente Donde todo Donde todo Termina pareciendo Lícito El engaño La calumnia El egoísmo Y tantas formas Sutiles De autorreferencialidad Ya que el mismo Satanás Se disfraza De ángel De luz Que palabras Hermanos Las del Papa Francisco Que palabras Tan impactantes Acerca de lo que Estamos haciendo En nuestras comunidades Nosotros como líderes Evangelizadores Pero también Cada uno En su casa Cada uno En su familia Acaso dejamos Que llegara La corrupción Espiritual Nos hemos dejado Llevar Por estas formas Sutiles De autorreferencialidad En donde todo Parece lícito Porque Es de mi agrado O porque me beneficia Por eso dice el Papa La corrupción Espiritual Esto es peor Mucho peor Que la caída De un pecador Por eso no señalemos Tanto los pecados Y los escándalos Que salen a veces Por noticias Mucho peor Es la corrupción Espiritual De tantos Que subrepticiamente Esconden Esa maldad Y esa hipocresía Todos tenemos pecado Claro que si Y no se trata De llevar el pecado Al ámbito público Porque también Tenemos derecho A la intimidad Tanto Que los pecados Quedan bajo secreto De confesión Es el secreto De Dios No se trata De eso Se trata De ser sinceros Con Dios Con nosotros mismos Y por lo menos Con nuestro confesor Y director espiritual Por lo menos Con una persona Que nos pastorea Y que nos guía Para decir Si he tenido He aparentado Algunas veces He aparentado Bondad Venir a la Santa Misa Participar en los sacramentos Cuando en realidad Mi corazón Mi corazón Estaba buscando El pecado De otras maneras Escondidas Pero como no me han Descubierto No lo he sentido Como algo malo Esa es la corrupción Espiritual Queridos hermanos ¿Cómo nos salvamos De esta corrupción? Y aquí vuelvo al texto Del evangelio Si aprendemos A ser familia Si la otra persona Me importa Como me importan Mis hijos Como me importa La pareja Como me importan Mis padres Bueno Mis familiares cercanos Nuestros familiares cercanos Si yo he aprendido A convivir con los demás Como hermanos Entonces He entendido La parte inicial Del evangelio Cuando Jesús llama A los doce Para que estuvieran Con él Muy cerca Estamos en un mundo Donde la comunicación Es Muy necesaria Y existen las redes sociales Pero las redes sociales A veces nos llevan A mayor corrupción A veces en las redes sociales Lo que queremos es Aparentar muchas cosas Conseguir Seguidores Y fama A toda costa Y es un llamado Para todos nosotros Especialmente Para los que tenemos Redes sociales Canal en Youtube Una página En Facebook Y cualquier otra red Todos los días Ante el Santísimo De rodillas Hay que preguntarnos ¿Con qué intención Hago las cosas? ¿Cuál es mi verdadera Intención? ¿Qué hago Con todos estos seguidores? ¿De verdad Los quiero Apacentar? ¿De verdad Les quiero entregar La palabra de Dios? ¿O me quiero entregar A mí mismo? Es la pregunta Para todos Porque es la tentación De todos Las redes sociales Nos manejan Como marionetas Y favorecen Muchas veces La corrupción espiritual ¿De qué manera? Yo ya he escuchado Personas decir Padre Con la pandemia Se dan muchas Eucaristías Por internet Yo ya no siento Necesidad de ir al templo Porque yo ya pongo La Eucaristía En el televisor Cuando quiero A la hora que quiero El padre que quiero Del país que yo quiera Eso es corrupción espiritual Porque la misa virtual No reemplaza El sacramento Que siempre es presencial Es una ayuda También es una manera De unirnos A una comunidad Lejana Cuando no podemos Ir a visitar Y quiero saber Que se dijo En el día En aquella comunidad En aquella parroquia Quiero escuchar La predicación Del sacerdote Fulano de tal Que me agrada mucho Eso está muy bien Pero cuidado Con esos reemplazos Cuidado con la hipocresía De mandar Fotos del evangelio El evangelio del día Y un montón de fotos A todos esos grupos Cuando en el corazón A mi no me importan Los demás A mi me da mucha risa Cuando a veces Llega a mi celular Esas fotos Feliz domingo Feliz lunes Feliz martes Bendecido miércoles Y yo digo Esta persona Solo replica Y replica Y envía cosas Pero esta persona No me conoce Esta persona No ora por mi Yo no soy hermano Para esta persona Es un buen deseo Así que me tuvo en cuenta Para enviarme esto Maravilloso Pero cuidado Porque esto nos puede llevar También A la corrupción espiritual A sanar la conciencia Como no quiero ser hermano Del otro Entonces simplemente ¿Qué hago? Le mando Foticos bonitas Le mando El evangelio del día Le mando Un enlace Una charla Una predicación Y no puede ser así No estamos exentos De cumplir el evangelio Debemos aprender A ser hermanos Entre nosotros Por eso es tan importante El vínculo de la fe El numeral 176 De Gaudete Texultate Culmina Con estas palabras Del Papa Francisco Sobre la Madre de Dios Quiero que María Corone Estas reflexiones Porque ella vivió Como nadie Las bienaventuranzas De Jesús Ella es la que Se estremecía de gozo En la presencia De Dios La que conservaba Todo en su corazón Y se dejó atravesar Por la espada Es la santa Entre los santos La más bendita La que nos enseña El camino De la santidad Y nos acompaña Ella no acepta Que nos quedemos caídos Y a veces Nos lleva en sus brazos Sin juzgarnos Conversar con ella Nos consuela Nos libera Y nos santifica La Madre No necesita De muchas palabras No le hace falta Que nos esforcemos Demasiado Para explicarle Lo que nos pasa Basta musitar Una y otra vez Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Espero queridos hermanos Que esta reflexión sencilla Que brota de mi corazón Ante esta necesidad De aprender a ser Familia de Dios De continuar creciendo Como arquidiócesis De manizales En el vínculo de la fe En el verdadero vínculo Del amor Y de la preocupación Sincera Por la salvación De los demás Haya sido de provecho Para todos ustedes Gracias por participar En esta charla Que el Señor Les acompañe Y que nos ayude a todos A continuar creciendo En el verdadero amor Que es Jesucristo Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Nos acompañe siempre Amén Amén